Hola a todos, soy Carlos Uruna, estamos en 360 segundos de Centro Católica con Carlos Mario Dióces, profesor de esta casa de estudio, con un tema interesante. Vamos a ir llegando a la coyuntura. Empecemos por el marco, el concepto. En este caso, la valorización de marca, Carlos Mario. Es cómo valorizar una marca, cómo lograr un numerito, cómo lograr que refleje realmente lo que esa marca significa para el consumidor, para el mercado. A veces es difícil comprender que un intangible se puede valorizar, tanto como se puede valorizar una empresa o un activo tangible como una maquinaria. Entendamos lo siguiente, una marca es un activo y forma parte del valor de un negocio, entonces sí puede ser valorizado. La pregunta es, ¿con qué metodologías? Existen varias metodologías, algunas que se pueden aplicar dependiendo de la realidad del país que le toca. Por ejemplo, transacciones comparables. Si yo tengo una marca de consumo masivo de lácteos y veo más o menos cuánto se ha pagado por marcas similares alrededor de ETA, en este país, en momentos como este, podría definir más o menos este es el ratio. Una referencia. Una referencia, un ratio ventas, los múltiplos comparables que se le llaman. El problema del Perú es que no tenemos muchas transacciones, menos de marcas, y cuando ocurren es información privada que no se hace pública. Entonces esa metodología es muy difícil aplicarla aquí. ¿Y por qué es privada, Carlos Mario? Porque no tenemos un mercado de valores desarrollados. Las empresas, porque son principalmente familiares en el Perú, siempre nacen cerradas. Pocas son las que llegan a hacerse públicas por un proceso de emisión de bonos. Acciones ni qué decir. Aquí en Perú no se dan emisiones de acciones iniciales, que se llaman las ofertas públicas iniciales de acciones. No ocurren aquí. Aquí se han hecho públicas empresas para emitir bonos o papeles comerciales de corto plazo. ¿Cuál es el proceso de... tenemos una valorización finalmente? Y nos comparamos, como decías tú, con relación a una empresa de similares características en un mercado parecido. Pero está muy arriba de esa marca. ¿Cuál es el proceso de lograr que ese valor se acerque al otro? El principal reto de una valorización de marca es quitarle los elementos subjetivos. Y esto es sumamente difícil. Cualquier empresario, dueño de empresa, está enamorado de su marca. Y cree que vale un montón. Es lógico. Si él no la defiende, ¿quién la va a defender? Pero no es así. Entonces, ¿cómo le quitamos la subjetividad a este proceso? Con elementos objetivos. Primero, las ventas de la marca. Esta marca específicamente, dentro de tu portafolio, cuánto ingreso genera, cuánto ha generado y cuánto generará. Segundo, hay una metodología muy atractiva que se utiliza cada vez más en el mundo, que es revelación de royalties. Entonces, aplico royalties, es decir, lo que estaría dispuesto el mercado a pagar por el uso de esa marca. Tan igual como lo haces con las franquicias. Pero lo aplico a la valorización de marca. Y como existe un mercado mundial de royalties, hay un elemento objetivo de decir, ese es el royalty que se paga por una marca de lácteos. Este es el royalty que se paga por una marca de servicios financieros. Este es el royalty que se paga por una casa de estudios como centro. Entonces, es un mercado transaccional mundial. Allí introduzco un elemento objetivo y hay otro más, que es la tasa de descuento. Para descontar los flujos futuros, también aplico operaciones de mercado. Es decir, data real con riesgos reales de industrias similares y traigo valor presente. Bueno, te pongo un caso coyuntural. Un futbolista muy querido, tiene 34 años. Unos pocos años se investigan. Y su apellido es una marca en apariencia. Y hay que valorizarla. ¿Cómo valorizarías la marca Guerrero que tiene un componente subjetivo enorme? Ese es un excelente caso. A ver, analicemos antes de entrar al flujo generado por una marca, analicemos su entorno, su industria. Y ese es un gran tema que se les escapa a los valorizadores. Un ratito, hoy esta marca me ha dado estos flujos. ¿Mañana me los dará? Entonces, ¿qué tenemos que poner como elementos? ¿Cuánto tiempo más esta marca va a seguir rindiendo como rinde hasta ahora? Hay que analizar el futuro, el entorno y los cambios en industria. Aquí, por ejemplo, hay un elemento clarísimo, un elemento exógeno, un elemento legal. Que, ¿por qué no? También ocurre en las valorizaciones de marca. Quiero venderte tu marca. Oye, sí, pero antes era una industria no regulada y ahora ya es una industria regulada. Ha cambiado el contexto. Ahora hay un elemento legal que considerar en los flujos que generarás. Valorizar entonces una marca como Guerrero tiene características similares a valorizar una marca corporativa o una marca comercial. Hay que analizar en qué contexto se desarrolla. Y lo siguiente que entendamos clarísimo. Las valorizaciones tienen un carácter hasta cierto punto teórico. Al final del día, quien va a decidir cuánto vale algo es el comprador, es el inversionista. O es, en este caso, lo que está dispuesto a pagar un anunciante por una exclusividad de un jugador de fútbol. Entonces, cuando se lleva esto a la realidad, yo sé si mi valorización acertó con el valor que está dispuesto a pagar el comprador. O de repente estuvo muy subvaluada o sobrevaluada. Una pregunta final en 30 segundos, Carlos Amarios. ¿Cómo una marca como Coca-Cola puede tener decenas de años y hay otras marcas que nacen y mueren? Por las industrias. Las industrias y los contextos. Hoy, cuando se valoriza una marca o una empresa, hay que tener en cuenta que no tiene nada que ver de hace 10 años. El iPhone, el año pasado, cumplió 10 años solamente. Y eso ha hecho una revolución completa de cómo funcionan las industrias. Muchas industrias. Si no, ve cómo tomas taxi ahora. Ya no llamas por teléfono. Lo que haces es una aplicación. ¿Qué hay que tener en contexto? Que no me importa mucho lo que haya pasado décadas atrás. Me importa mucho cómo se están dando los cambios en tu industria en este momento. Y más aún, cómo se van a dar mañana. Carlos Amario Dioses, hablándonos de la valorización de marcas e inclusive animándose a valorizar la marca Guerrero. Y lo dijo en 360 segundos de Centro Carrió.